¿Quién era mi café? ¡Echaba con mi rey! ¡Suscríbete al canal! 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 en el lugar donde la sağa al l xl de 1,290 ¡Suscríbete! Ahora me voy a mostrar esto en el Kachmiri en el Embroidio. Vejo esto. El Arie Work. El Kachmiri Work. Perfecto. Tiene una parte de la pieza. La parte de la pieza. El LXL y el LXL en el precio. Y el precio es de $1650. Este es un diseño muy popular en el velbet. Especialmente en Naira Cut. Entonces, en el arro 350, el lado de la pierna al pierna no se retiran de la pierna y pierna, tiene que andar más o menos en el lado del todo. Y con esta de la pierna, es donde está puesto de la pierna y al lado de la pierna y el lado del interior. Si te vas a poner una parte, en esta con la pierna un entre de la pierna y el exterior. y el Minnie es aquí Y no se activa el color. Y el color de color es un bonito, así que tiene una sola dosis y la sola, también tiene una sola en итagbrazada, también leo que tiene algo más uniforme, y la parte con el pelvete, ahora les dices con la 3 eau, y todos los color. y y agua si vamos a poner en la parte de Евanea, tú nos lo voy a mostrar a la parte del cuarto. y elон. y el peor es el polvo que nos soñan. entonces, el peor es muy premium. tenemos un número lets. en la Brea LXL y el price de $3490. aquí tenemos otra color que tenemos, aquí tenemos el color que se ven. y esta un color en total, es un rol que se soñan en el jefe. Deucar mejor el cuerpo de la carne y de una enfermedad. Debería en el bosque, de la limpieza y nuestra esta aferra con el suave. El suave es muy bonito, lo que dice. Madre tu apoyo es una enfermedad. Muy bien, venga a la foto. Que sea la cola y suave con la cola y suave con la cola. Con esto como gustar y suave con la cola. y es muy 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 bien Y el precio sería $3490. Ahora este es su precio y pasos gritos según a manera del revista. Creo que esta en la cilicura gun 동ipad del products de la cilicura, sering fabrica, tengo un poco de preme, yo voy a mostrar de la cilicura y nosotros estamos en la cilicura, y en el equipo se sable de la cilicura, incluso los bodiques, y ellos están en la cilicura, y lesiones son en la cilicura, con la cilicura, y le piso con la cilicura, y con su la cilicura, y la cilicura suave para el chifon, y y y y y y y presos en las 4 2 2 2 2 3 4 y la $46,000 de $224,000. Luego, me mostraré la musulmura. Aquí hay muchos años. La neca hay una pola de la piedra y la piedra. Y todo el aire de la piedra. Y con el líneas con el botón. Y con el botón. Y con el botón de la pita, es de la base de la base. Y con el botón de la base. Y con el botón de la base. y 7 y de 1 mínimo de 4 de 0,129 de serie más de 30 francesa y los 120 99 el son 1 hip de aquí y el nombre del gato, lo realiza con la parte de la pieza, el líquido es de la pieza, lo que es la parte de la pieza, lo que nos da, no pasa nada y todo lo que se llama el izón, con el marrimiento, Leon Pizza de la pieza y el usgaron al pieza de la pieza, con el marrimiento total franita y el pieza de la pieza de la pieza, suave es del bottom sus muslin silky y los dos de los dos de los llevo muslin silky es muy bonito, por eso como esto y en este tipo de size 38 y en 46 y en 1950 You will have to work muslin garava set de peplum style con un peplum plano y con un peplum y con una pura muslin con el nec y se pierde con la hoja y 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 esto parece muy bonito. con y Esta lista de guita de guita es un producto. las listas de la tierra, hasta la base de la tierra, la silla está en la tierra por la tierra para las 13 me LG, la silla está en 1.000 euros y ya está en el material, la silla están en la vida, los productos de la tierra, está en la tierra la tierra, y linda está en el resto de tassos, y esta también la tierra, y esta también se haado en el mundo, no hay en la capilla, no hay en long gowns, y aquí el tamaño de 38% a la capilla de 46% y el precio de 2019. Perfecto. Y aquí tengo una opción de color aca, al menos la capilla de color. Ok, ya mira, un color, el color es muy bien, el back me parece que es muy dejo. Ahora voy a ver, es muy bien hecho, está muy construido. Y aquí está, esta está que se quedó, y la repara. la ¿Qué te gusta? ¿Cuál es el video que se puede ver? Si es posible, cuando el video se puede ver, y si se puede ver, si se puede ver en la lista de nuevo, pues vamos a la nueva 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 en la lista. Ok, ok, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias.